Necesito tanto que no se puede ver, que estalla por dentro, ya no quiero correr Que venga sin tiempo y espacio, todo claro, aunque no parezca todo, está claro, claro Y aunque no crea ya está claro, claro Alba, que venga a calmar esta tormenta, esta marea revuelta Alba, que venga a calmar esta tormenta, esta marea revuelta Claro, claro Lo que no crea ya está claro, claro Y aunque no crea ya está claro, claro No crea ya está claro, claro, claro No crea ya está claro, 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 claro Y aunque no crea ya está claro, claro Y aunque no crea ya está claro, claro No crea ya está claro, claro